¡Hola! Muy buenos días, bienvenidos al top 5 de las noticias más importantes de la guerra de Rusia y Ucrania. Comenzaremos con lo que hemos comentado ya en el bloque, el primer bloque, ya sabéis que hay unas noticias de España, internacionales, tecnología y deportes y estas, que son las de la guerra. Pues en el primer bloque ya estuvimos hablando de las cartas bomba, que se han enviado, ha habido 5 cartas bomba, ¿no? Aquí en España. Bueno, pues la embajada de, o sea, los ucranianos han dicho, han mandado una carta, que no es bomba, a todas sus embajadas diciendo, poneros en máxima seguridad, en máxima alerta, porque puede que os lluevan a vosotros también cartas. Y tal. Rusia ha dicho que ellos no tienen nada que ver. Eso lo condenan, eso es terrorismo, bla, bla, bla. O sea, que a mí no me liéis. Así que van a saber qué coño ha sido o quién nos está engañando o qué está pasando. Bueno, esto que es así, la OTAN. Pero bueno, Estados Unidos ha dicho que ya la OTAN ha dado unos 40.000 millones de dólares en armas a Ucrania. Ojo, 40.000 millones es muchísimo. Y que le van a dar más, porque hay que hacer todo lo posible para que Putin no tome como rehén al resto del mundo. Es lo que ha dicho. De hecho, Estados Unidos va a invertir otros 53 millones de dólares para subsanar todos los problemas que están habiendo con las redes energéticas. Estas que están siendo bombardeadas y ya, pues ahí no hay electricidad, pues lo van a intentar arreglar a base de dólares. ¿Ok? Y por último, te enseño estas imágenes porque Ucrania está copiando la táctica que ya vimos en la Segunda Guerra Mundial. Esto es en los vídeos de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos hablado cómo hacían estos los aliados. Bueno, lo hacían un poco todo el mundo. Para intentar engañar al enemigo. Al enemigo, pues, mira cuántos tanques tienen aquí. Son hinchables, ¿sabes? Están jugando niños dentro. Bueno, pues están haciendo esto Ucrania. Para intentar engañar a los rusos para hacerles creer que tienen más soldados por algún lado y atacar por el otro. Vamos, lo típico. Pues muy bien. Pues esas son las noticias, tío. Encima en este apartado no tengo ni vídeo random. Así que mañana es viernes. Espero currármelo un poquito más. Bueno, pues nada, ya está. Mira, espero que las noticias de la guerra siempre sean así. Cosas que no se muere gente y que sea todo hablar de dinero. Venga, chicos. Nos vemos mañana viernes a las 11 y media. No, mañana es 10. Es viernes. A las 10 en Twitch y luego en YouTube, ¿vale? Ahora, hasta luego, locopixas. Tú, tú, tú. Espera, espera. ¿En qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. Ajá. 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si hasta allá, pues el de aquí arriba. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones. Así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnés, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que librerían en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. Hasta luego, locopixas.